Gionosa, párroco de la Iglesia Catedral, San Roque específicamente. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorgelina. Buenas tardes a todo el equipo de Radio Fly. Y siempre es un gusto tenerte aquí y poder brindar de este modo las actividades desde la Catedral. Estamos ya en estos días inscribiendo para la catequesis de comunión, de confirmación. Y se puede inscribir a los pequeños desde los cuatro años. Se hace una pre-catequesis para que después ya reciban la comunión y después también los que quieran continuar el sacramento de la confirmación. Pero uno puede preguntarse qué pasa si un chico tiene 10, 11, 12, bueno, hasta los 100 años y no recibió los sacramentos. Y de igual modo se pueden acercar y se inscriben porque habrá grupos por las edades, grupos también especiales de chicos que tal vez reciban el bautismo, la comunión y la confirmación. Hay diferentes modos para poder prepararse y recibir los sacramentos. Así que no dejar de acercarse a la Secretaría de la Parroquia de lunes a viernes de 9 a 11 por la mañana y de 17 a 19 horas por la tarde. En este caso, para lo que es la comunión, aquellos que estén interesados, ¿cuáles son los requisitos previos que ustedes le exigen a la familia? ¿Le piden, mejor dicho? Lo único que necesitamos es el certificado de nacimiento, los datos, un teléfono para después comunicarse y bueno, no hay más requisitos. O sea, después se verá si el niño está bautizado o no está bautizado, si la persona está bautizada o no está bautizada. Y en el proceso de la catequesis, bueno, van recibiendo también el sacramento del bautismo si no lo han hecho aún. ¿La catequesis comenzaría el año que viene? El miércoles de cenizas se inicia, es día 16 de febrero, miércoles de cenizas, con la que se abre la cuaresma. Todos los años, en la misa de las 20 horas, es el inicio ya con los que están inscriptos y a partir de allí se establece un día y un horario de encuentro semanal. Tanto con los niños, también con los padres, con los adultos que quieran acompañar. Así que bueno, también aprovecho, Jorgelina, que estás aquí para decir que ya estamos iniciándonos muy pronto a la preparación para la novena, a la Inmaculada Concepción, que es patrona junto con San Roque de la diócesis. Entonces, vamos a tener a las 19 horas, todos los días, el Santo Rosario, la Adoración al Santísimo y un tema dedicado cada día de preparación para el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción. Y a partir del 29 de noviembre, en la Catedral, todos los días las misas serán a las 20 horas hasta el miércoles de cenizas, o sea que ya entramos en este tiempo de verano, si bien el calor ya lo fuimos experimentando en estos días, pero a partir del 29 de noviembre, todos los días hasta febrero las misas serán por la tarde a las 20 horas. Aprovecho también para invitar a todos los que ya hace mucho tiempo, seguro que están acostumbrados a hacer una misión con la visita de la imagen de la Virgen a los hogares, a los lugares de trabajo, a las diferentes instituciones. Hay personas que todos los años la pandemia esto hizo que, bueno, nos imposibilitara, poder llevar de un lugar a otro la imagen de la Virgen, como ya es una costumbre la Iglesia en el mes de noviembre hasta el 8 de diciembre, de hacer como una pequeña misión, llevar la imagen de la Virgen y poder de ese modo también llevar una presencia de la fe, una presencia de Jesús en cada uno de los lugares donde uno habitualmente trabaja o comparte con la familia, con los vecinos. Así que este sábado a las 19.30 en la misa aquí en la Catedral, vamos a hacer la bendición de todas las imágenes con las que quieren salir a visitar, sea para el ámbito del trabajo, sea para el ámbito familiar o vecinos, bueno, lo pueden hacer. Se acercan con sus imágenes y vamos a realizar ese envío misionero. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgelina. Y bueno, los días domingo aquí en la Catedral las misas son a las 8 de la mañana, 9 y media, 18 horas y 20 horas. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias.